Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro de Buda.com y esto es Noticias Encriptadas, el resumen semanal de información más importante del mundo cripto. En nuestra última emisión de noticias hicimos una revelación muy muy importante. Hablamos de por qué invertir un 1% más de nuestra riqueza en Bitcoin, sobre todo a largo plazo, si era una buena idea. Ahora quiero hablar de otra verdad. En el mundo de las inversiones, las ganancias seguras no existen, de eso no tengan la menor duda. Y no solo me refiero a esquemas de estafa o fraude, donde también aplica además de eso un delito, sino también me refiero al otro lado, a la industria financiera tradicional. Un mayor rendimiento casi siempre viene acompañado de una relación de riesgo más alta. Y si un activo no está cumpliendo con esta regla, el mercado va a hacer lo suyo hasta que su precio refleje la relación riesgo-retorno de forma correcta. Eso siempre pasa. Pero casi a veces, durante un tiempo limitado, hay oportunidades de inversión donde esta regla se rompe de forma positiva. Y Bitcoin es un ejemplo de ello. Por ahora déjenme mostrarles esta teoría con el siguiente gráfico. El eje vertical representa la rentabilidad y el eje horizontal representa el riesgo. Vamos a exponer tres activos. El bono del Tesoro estadounidense a 10 años, que sería el activo refugio más importante y más líquido. El otro es el oro, que es un commodity refugio por excelencia. Y el tercero es el Standard & Poor's 500, el índice que mide el comportamiento de las 500 empresas más importantes listadas en Nueva York. Todas estas están alineadas sobre una misma recta, lo que quiere decir que el riesgo-retorno de estos tres activos se mueven dada una misma proporción. Y tiene sentido porque si fuera uno mejor que los otros, es decir, más retorno para un mismo riesgo, los capitales se moverían hacia ese activo, empujando su relación riesgo-retorno hacia una posición sobre la recta del gráfico. En este caso, el mercado es el mecanismo más eficiente que tenemos para alcanzar un equilibrio. Ahora bien, mira el logo de Bitcoin en la parte superior izquierda del gráfico. ¿Qué hace ahí? Pues bien, representa un portafolio de 99% en dólares americanos y tan solo un 1% en Bitcoin. Al ser evaluado durante los últimos 10 años, es decir, desde que nació Bitcoin, resultó desproporcionadamente más rentable que riesgoso, versus los bonos del tesoro, el oro y el S&P 500. En este ejemplo, basado en hechos históricos, mantener el 99% de tu plata en una cuenta bancaria y comprar tan solo el 1% en Bitcoin, así de simple, fue una mejor decisión de inversión que un portafolio compuesto por cualquier proporción de los activos tradicionales que exponemos o que hay en el mercado. No sabemos en los próximos 10 años si Bitcoin será tan sorprendente como los últimos 10, pero sí evaluamos por el tamaño de mercado y por su corta historia que Bitcoin está recientemente naciendo. Ahora bien, vamos con otra información importante de la semana. Bueno, y Facebook Pay frena en seco en Brasil. Así es, a pocos días del lanzamiento de Facebook Pay en Brasil, el banco central de este país suspendió la iniciativa por considerarla potencialmente dañina para su sistema de pagos local e incluso potencialmente atentar contra la libre competencia. Es en serio, háganme el favor. Bueno, en fin, el sistema de pagos se resiste con fuerza. Será una buena o mala noticia. Nos interesa la opinión de ustedes, por favor, déjenos sus comentarios en todas nuestras redes. Bueno, y les cuento que nada es más seguro como el súper tangible y visible oro. No, 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 no. Esperen. Ok, me informan que sí es cierto. King Gold Jewry Inc., una empresa originalmente china que tranza en la bolsa de Nueva York, habría falsificado, y atención con este número, al menos 83 toneladas de oro por un monto equivalente a 2.8 billones de dólares. Este oro falso se habría utilizado como respaldo garantía para créditos que solicitó la empresa durante los últimos años. Esta noticia nos entristece y no busca nivelar para abajo, sino que nos recuerda que mientras los bitcoins son fácilmente verificables en unos segundos y en un sitio web gratuito, personas que se dedican al oro caen en estafas de esta magnitud. Háganme el favor. Bueno, y por último quiero dejarte el siguiente mensaje. Tu cuenta es de uso personal e intransferible. Así es. Buda.com es una plataforma web y móvil pensada para que puedas autogestionar tu cuenta de forma totalmente privada, personal o individual. Jamás te pediremos información con el fin de crear una cuenta a tu nombre ni de administrar tu cuenta. No tenemos ni agentes ni asesores de inversión que lo hagan y no recomendamos recibir este tipo de asesoría ni invertir en cualquier plataforma que asegure ganancias. Recuerden que no hay retorno sin riesgo. ¿Vale? Bueno, la revolución Bitcoin implica un compromiso que es hacernos cargo de nuestra soberanía y de nuestros propios recursos. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden visitarnos en nuestras redes arroba buda.com, en Facebook, Twitter, Instagram y suscríbanse en nuestro canal de YouTube buda.com. También visiten nuestro blog blog.buda.com y también déjenos todos sus comentarios sobre lo que quieran. Lo que esté pasando en el mundo cripto es para ustedes. Estaremos atentos a leerlos. Que tengan una excelente semana. Chao.